Los zapatos de mi hermano Las botas de mi padre No me quites la pelota La pelota es de mi casa ¿Y quién ha llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el barrio No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Si quieres esta tarde nos juntamos en el parque Y andamos desempleados y empeñados a hacer arte No pares, no pares No pares No pares Se va, se va, se fue No, no, no pasa la pelota Se va, se fue No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa Si te caes del tejado Se me cae la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota La fiebre sube a mí La fiebre sube a mí Pásame ya el valor La fiebre sube a mí Pásame ya el valor La fiebre sube a mí No estoy adicto a nada Es solo de pasada La semana pasada Ya me he comprado bien No estoy adicto a nada Es solo de pasada La semana pasada Ya me he comprado bien Dime lo que haces cuando sales de tu casa Cuando traes la pelota Y la camisa numerada No pares, no pares Que pierdes la pelota No pares, no pares Que pierdes la pelota Y si estamos tan adictos Ya no importa ni el horario Me acuesto y me levanto Con la mente en el estadio Se va, se fue Se va, se fue Se va, se fue Se va, se va, se fue La fiebre sube a mí Pásame ya el valor La fiebre sube a mí Pásame ya el valor La fiebre sube a mí La fiebre sube a mí La fiebre sube a mí Pásame ya el valor La fiebre sube a mí Pásame ya el valor La fiebre sube a mí No te paso nada La fiebre sube a mí Gracias por ver el video.